Trollencio 900 ingenieros Vamos a construir un poco como en el Fortnite para poder cumplir tu reto Algo sencillo morenos, solo voy a poner una reja aquí Y le daré vuelta 360 Tú te vas rápida suave lenta, jaja Ahora elevamos la rampa como eleve a tu jefa anoche Y listo, lo demás es carpintería papá Ahora, necesitamos al peatón que se va a sacrificar por este video Y bueno, como nadie se ofreció, tuve que elegir a este CJ, aquí está un poco alto y yo le tengo miedo a las alturitas Sáquese Joder, joder, he calculado mal la distancia y vector del golpe Debo hacer un cálculo más preciso incluyendo la fuerza y velocidad sobre el tiempo del golpe Para poder meter al juez de gatos en el centro de la rosquilla Vamos a ver Ahora si no puede fallar CJ no me vuelvas a pegar Hijo de puta Soy una desgracia Ahora si, ha salido más rico y con menos dificultad Así es como lo hacemos en la costa oeste negro Ahí les van unas repeticiones de los chinos ¿Verdad que estuvo muy rico gato? ¿Tú qué dices juez de putas? Me duele el ombligo Bueno, ya se recuperará el perro Pero vale, otro reto fácilmente cumplido por el trolencio 900 pelotas rosadas Estuvo muy bueno, pero vale Pasemos con el siguiente reto de la noche papi Te reto pasar el túnel de fling country con un tractor dado vuelta Y caer adentro de un hangar del aeropuerto de San Fierro Joder, acaba de comenzar el video y ya están lloviendo vergazos Jaja, el siguiente reto ya lo hice en el video pasado de retos Solo que con un coche virgo Es uno de los mejores retos que he hecho Además de ser uno de los que más me ha gustado hacer Y bueno, hay varias razones que influyen del por qué he volvido a hacer este reto La primera, es que el video pasado de retos fue censurado debido a que unos niños rata lo denunciaron Por el square tool que puse al inicio del video Y la segunda, es que este nuevo reto incluye algunos añadidos Como por ejemplo, esta vez lo haremos con un tractor Un coche que es un poco más difícil de conducir que el otro coche que mostré en el video de hace un momento Y lo otro, es que debemos no solo pasar el túnel sin tocar nada También debemos aterrizar el tractor en un hangar del aeropuerto de San Fierro Lo cual me pareció muy genial y así, vamos a hacer este reto Ya estabilicé el tractor de cabeza, ahora, me callaré para que lo disfruten Joder, parece que hoy no hay camiones por aquí que me jodan las pelotas Y ya, ya he salido, ahora la cereza sobre el pastel Vamos a meter el tractor en el hangar del aeropuerto de San Fierro de Cabeza Y ahí lo llevas crack, estos si son retos cumplidos y no pendejadas de colegio Hacerlo me costó unos 5 intentos, y pensé que no lo iba a conseguir, pero valió la pena Pasemos con el siguiente reto de la noche flacos Trolencio, te reto a usar el hidra de cabeza, saltar con paracaídas y caer de pie en la pirámide de las venturas Vale primo, tú lo pides y yo lo hago Este reto realmente no es difícil, más bien es un reto suavecito para apaciguar las cosas Porque los otros que se vienen también están cabrones En fin, este reto lo haremos no a bordo del hidra Ya que el hidra me tiene los huevos como uvas pasas Ya, lo vamos a hacer a bordo de un chamal Un avión con un manejo un tanto más difícil que el del hidra Pero que de igual modo no deja de ser bueno Este reto es un tanto peculiar, pues el usuario me pide en cuestión que sobrevuele las venturas de cabeza hasta llegar a la pirámide Y luego saltar, abrir el paracaídas, y soltarlo en la pirámide Pero, ese usuario no especificó realmente cuál es el lugar donde debo caer Pero como soy trolencio 900 predicciones, asumiré que debo caer en la punta de la pirámide Así que vamos a hacerlo Ya estoy cayendo en paracaídas, listo, ahora lo abro Y vamos a pararnos en la punta de mi pija, ups, digo pirámide Y ahí lo llevas crack, no fue en la punta punta, pero estuvo muy cerca Aún así el reto está cumplido, tal vez no de la forma como muchos esperaban Pero lo está, por eso dije que era un reto sencillito de intermedio Ya que los que se vienen ahora están cabrones Pasemos con el siguiente reto de la noche tete Trolencio te reto a que con el mod de ultra velocidad Saltes la rampa del aeropuerto de las venturas Y aterrices en los santos Bueno, no sé ustedes que estén pensando Pero a mí personalmente este reto me costó mucho trabajo conseguirlo Debido a que como este usuario no especificó donde yo debía caer Me propuse como meta saltar desde este aeropuerto hasta el aeropuerto de los santos En un solo salto Y bueno, me costó un buen par de intentos Ya que yo no calculaba bien la velocidad Y por ende en algunas ocasiones no logré caer en el aeropuerto Y en algunas otras me pasé Pero, no me rendí Así que vamos a usar la magia trolenciana para lograrlo en este nuevo intento Por cierto, mientras llego al aeropuerto Les quiero preguntar desde donde ven mis videos o como le hacen Yo por ejemplo allá por el 2010 me bajaba los videos de Pabliski y Nicobélico desde Youtube En formato MPG Y luego los pasaba a mi reproductor MP4 Y los veía desde ahí ya sea en mi cama En el colegio O con mis amigos en clase Jajaja Joder, esa es mi infancia Díganme ustedes como ven mis videos en los comentarios Yo los estaré leyendo y dando corazoncitos No se pongan a mentir hijos de puta Ya estamos llegando al aeropuerto de los santos Parece que esta vez si pude calcular mejor la velocidad del salto Y ahora si, lo voy a lograr chingada verga Ahora caigo en picada como el crack que soy Y vamos a parquear el coche sin hacerle daño Y tararín y tararán Otro reto superado sin fallar Bueno, solo fallé unas 8 veces antes de conseguirlo Pero hagamos de cuenta que eso nunca pasó xd Otro reto fielmente superado por el trolencio 900 huevos de oro Y ahora si, pasemos con el ultimo reto de la noche tíos Te retamos a que metas un hidra en el concesionario de autos Bueno crack, tu lo pides y yo te lo traigo Eh, esperen un momento, me llaman al teléfono Eh si, hola Solo tengo una pregunta para ti ¿Estás listo? ¿Cómo? ¿Estar listo para qué? ¿Estás listo para este sábado en la noche cuando John Cena Defienda tu título en la WWE justo en el suuuu Tenemos entrada reservada reservada por 79.56 También tenemos entrada para invitados, no para terapéuticos Mira hijo de puta, como vuelvas a llamarme te juro que iré hasta tu casa Te arrancaré el puto ojo izquierdo, y luego me cagaré en el hueco Joder estos putos locos de los infomerciales, están como una cabra Pero vale, volviendo a lo que estábamos, vamos a meter este jodido hidra en el concesionario de coches Siniste aquí de San Fierro, algo fácil y sencillo para toda la people, y, a pesar de que los que me pidieron este reto no especificaron que debía hacerlo de cabeza Yo lo hago de cabeza porque me encantan las pelotas Me callaré para que lo gocen Y ahí lo llevas Julio, bien aparcadito ese avión, joder, por supuesto que le he puesto inmortalidad al avión No quería que todo terminara con una perra explosión y mi cuerpecito valiera verga No no señor, no esta noche Otro reto vilmente violado por el trolencio 900 violaciones, jaja, soy la malteada Negra Y bueno mis trolencianasos, así hemos concluido con otro increíble video de retos por hoy Antes de que se vayan de salida para gozar la noche con cervezas y mierdas Los quiero invitar a que me sigan en todas mis redes sociales las cuales quedan en la descripción de este video Y si por el contrario no saldrán y se quedarán en casa como yo Los invito a que se pidan una hamburguesota bien grandota y disfruten el resto de la noche viendo mis sabrosos videos Jaja, también, quiero decirles que la otra semana es posible que solo suba un video Y eso debido a que voy a trabajar desde el lunes en la mañana de una jodida vez con la próxima parodia Ya basta de esperas y de aplazos A pesar de que ya casi no me gusta hacer parodias voy a terminar con la que llevo un mes haciendo Y espero, realmente espero, que esa parodia tenga apoyo Ya que si veo que no lo tiene en visitas, me temeré decir que será la última que haré Debido a que las parodias son buenas Pero ya no me motiva a hacerlas como antes debido al poco apoyo que reciben Y así son las cosas, no pueden negarlo Vale, después de lo anterior aclarado Si les ha gustado este video de retos Los quiero invitar a que lo compartan con sus amigos y en el instagram de Justin Bieber También, los invito a dar a like, dislike, suscribirse, desubscribirse ni denunciar Y nos veremos próximamente la otra semana con la próxima parodia Hasta pronto Te gustaría ser saludado al final de mis videos así como a esas personas hace un momento Es muy fácil, solo debes ir a mi página oficial en facebook que encontrarás en la descripción de este video Compartir el video más reciente Y luego de eso esperar al transcurso de la semana que yo anuncie un nuevo video En el cual pediré a mis seguidores que pidan sus saludos especialmente en esa publicación Así revisaré los seguidores que comentaron pidiendo sus saludos Y determinaré aleatoriamente los que saldrán saludados en el próximo video Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!